Mi nombre es Humberto Guzmán, diseñador industrial de Universo Lúdico Experiencias Educativas. Universo Lúdico es una organización especializada en la realización de experiencias educativas itinerantes. Podemos llegar a cualquier parte del país, a cualquier región. Diseñamos y fabricamos planetarios móviles y fijos, sistemas de proyección análogos y digital, material didáctico y algunos productos decorativos para el hogar relacionados con ciencia. Ahorita estamos lanzando nuestra nueva línea de negocio que se llama Pop Universe, palomitas con ciencia. Los invitamos a invertir 50 millones de pesos por el 10% de nuestra compañía. ¿Qué queremos hacer con ese dinero? Queremos montar un punto de venta en un centro comercial premium de la ciudad y también invertir en mercadeo y publicidad. Me gustaría entender porque no entiendo bien exactamente. O sea, a ver si entendí. La primera parte de lo que nos explicó no tiene nada que ver con lo que nos está ofreciendo. O sea, el negocio es poner palomitas de maíz en centros comerciales de alto flujo, supongo, en donde la gente compre las palomitas y el cartón le sirva como una experiencia educativa. Exacto. Eso es. Ese es el concepto. Exacto. Con experiencias educativas. Pero es más fácil llegar al público general vendiéndole palomitas. Los puntos de venta también van a vender las experiencias de universo lúdico. Los puntos de venta también van a vender experiencias de ecoturismo y astroturismo. ¿Salgo de las palomitas? Con las palomitas. Descríbenos más esas otras experiencias. Exacto. ¿Qué ofreces? Podemos experimentar esta primero. Sí, ver cómo funciona este para entenderlo. Mira, la parte científica, ¿cuál es el cartón? Les quiero llevar los relojes solares para que vean en qué se transforma esa caja que tienen en la mano. Obviamente hay un video que explica cómo llegar a ese... O sea, es como darle un valor agregado al negocio de las crispetas. Es que las crispetas se vuelven una excusa. Sí, yo no lo veo así. Que es más fácil que la gente compre crispetas que invierta en ciencia. Me comí las palomitas, rompí la caja por los puntos que creo que le ha tocado romperlas. ¿Cómo llego de aquí a aquí? Eso toca hacerlo con un video tutorial. Te tomas un curso de arquitectura en papel que dura dos meses y después podés hacer ese reloj solar y después esperás tres meses a que saquen otro concepto con el mismo packaging. ¿Por qué no poner las instrucciones acá, por lo menos? Porque la idea también es hacer el taller en sitio. Si vamos a un colegio... Es una idea ganadora. Tenemos un tallerista para hacer el taller de reloj solar y el taller dura 30 minutos. Vos facturás vendiendo planetarios y todo y yo no veo ni un planetario. Veo esto y digo... Es el premio de agarrar a lo tan simple y hacerlo tan complicado. Te juro que no entendí nada. Estoy fuera. Pero digamos anualmente, ¿cuánto facturas por actividades educativas? Toda la empresa factura entre 60 y 80 millones de pesos. Un planetario se vende en 30 millones de pesos. Una actividad, una experiencia nuestra que es planetario y tres talleres cuesta 12 mil pesos por niño. Para mí no eres una empresa de palomitas. Eres una empresa didáctica. Sí. De 11 años de experiencia dictando talleres, conferencias sobre temas de ciencia. Pero yo veo una incoherencia en lo que estás mostrando de actividades pedagógicas y el tema de las palomitas, que es un buen accesorio, pero no debería ser tu estrategia principal. Por eso estoy fuera. Humberto, yo creo que estás en el negocio que no es. Tu negocio es un negocio de contenidos y yo por eso estoy fuera. Ok. Yo soy súper fan de astronomía y cuestiones por el estilo. Mis seres humanos favoritos son Albert Einstein y Newton. Y me mueve el corazón y en cierta medida la rabia visualizar que no hay suficiente fondeo para este tipo de actividades, ni por el gobierno ni por la gente de dinero que hay en este país. Pero como inversionista, por ahora estoy fuera. Ok, gracias. Léase la parte de abajo de su logo. Experiencias educativas. Ese es su negocio. Ese es su negocio. Crispetas no es negocio. Su negocio es experiencias educativas. Ya factura 80 millones de pesos al año. Es decir, eso debería ser lo que usted debería presentar. Ya tiene 11 años de experiencia. Y en términos de contratación con el Estado, la experiencia vale. Ha hecho contratos, ha hecho cosas. Yo creo que si le da un twist al rollo suyo, puede involucrar crispetas y le encantan las crispetas, pero ese no va a ser el negocio del cual va a vivir. Entonces, deje las crispetas, enfóquese en el tema educativo y yo por esa razón estoy fuera. Oye, ojalá más gente como usted se enfocara en el tema educativo, de verdad. Hace falta un montón en Colombia. Y en soñar con las estrellas. Alberto, gracias. Gracias. Estoy bien. Yo me ilusioné cuando vi el universo lúdico, experiencias educativas y empezó a hablar de ciencias. Yo dije, ah, usted está a una nota. Y además no era negocio todavía, era una consultoría que la hace. Es el turno de un emprendedor que viene a cambiar sus mejores cartas por una buena negociación. Tiburones, mi nombre es Javier Velázquez, yo represento a Zagar Juegos. Nosotros somos una startup de diseño y publicación de juegos de mesa originales. Llevamos siete años, empezamos con un capital puesto por nosotros mismos de siete millones. Esos siete millones los utilizamos para publicar Zanadu, nuestro primer juego. Y sacamos 500 copias nada más. Y entramos en una feria de cultura geek bogotana para tratar de exponerlo. Y lo que nos dimos cuenta es que el negocio, sin un buen músculo de mercadeo y sin la posibilidad de realmente imprimir en grandes tirajes, no nos funciona porque la rentabilidad sencillamente no nos da. En estos siete años lo que hemos hecho es tratar de sacar un catálogo suficiente de juegos. Tenemos en este momento diez juegos ya casi todos listos para salir. Para esto nosotros consideramos, necesitamos una inversión de 200 millones por el 20% de las acciones de la empresa que queremos utilizar para la producción de tirajes largos, tirajes grandes de estos juegos para poder entrar a grandes superficies y mercadeo que es en donde más dolor hemos tenido. ¿Cómo es el mercado? Contame un poco tus ventas, convenceme de que esto es negocio. Nosotros arrancamos en el 2012, las primeras ventas que tuvimos fueron alrededor de 10 millones, el siguiente año subimos a 35, el siguiente año subimos a 50, el siguiente año caímos a 25 porque es cuestiones de cambios de negocio y problemas. Después tuvimos nuestro mejor año que fue de 100 millones de pesos. De ahí también otra vez por muchas razones nosotros paramos la empresa un tiempo y hasta este año la estamos reactivando. Entonces nuestras ventas ahí cayeron, honestamente cayeron. Y buena parte de las ventas que hemos hecho, digamos de los números, lo que nos infla los números no son la venta de estos juegos sino la venta de juegos empresariales, que es lo que realmente nos genera algo de rentabilidad hoy. ¿Y 2019 cuánto espera vender? Sabemos que si seguimos en este nivel de retail de pequeñas cantidades, llegaremos, esperamos a los 60, 70 millones con este modelo de negocio. Yo me acuerdo hace, no tanto, que en cualquier gift shop había naipes. Ahora ni naipes hay. Si vos ves con lo que juegan los chicos, hay sangre, hay, viste, es más divertido un juego de mesa. Creo que tu competencia es feroz, es un mercado que, como las editoriales, si no se renueva está destinado a desaparecer. Y es una pena. Estoy fuera. Soy fan de juegos de mesa, principalmente de estrategia. De hecho, en las juntas directivas que tengo con mis compañías, la mayoría de los CEOs nos quedamos jugando por la noche. Ese día hago un juego de estrategia. ¿Qué juego tienes acá que tú creas que va a ser el siguiente Big Hit? Nosotros creemos muchísimo en Sanadú. Es este de acá. Y si quieres abrirlo, no hay problema. Ábrelo con toda la confianza. ¿En qué consiste? En este, cada carta es un trabajador por un lado o es un edificio. Y la idea es que tú vas a poner trabajadores sobre las cartas de los demás jugadores y sobre las tuyas para conseguir los recursos para construir más cartas. Pero cada vez que lo pones, le afectas el valor en el que vendes la carta por puntos. Gracias por la explicación. ¿Me puedo quedar con uno de estos? Y además juega, me encanta que se lo quede. Yo tengo una sospecha que va a haber un tema nostálgico y un tema de rechazo a lo digital y a la adicción a las pantallas. Sin embargo, creo que los números tuyos son súper chiquitos. Yo por eso estoy fuera. Vale. Si yo estuviera en su posición después de siete años y diez millones, diez millones, hombre, algo también está diciendo que en lo que yo estoy haciendo algo está mal. Dese cuenta que lo que está haciendo, por más de que sea lo que a usted le gusta, el mercado no lo está entendiendo. Desafortunadamente, las cifras no hablan por usted y por la razón que le acabo de decir, estoy fuera. Bueno, gracias. No, en serio, muchas gracias. No estoy seguro si el problema que tú tienes acá realmente es de, tengo que imprimir un montón y por eso no he podido vender, o la calidad de los juegos. Nosotros los juegos los hemos probado y tenemos certeza que los juegos son buenos. En eso, digamos que yo pongo las manos en el juego en que los juegos son buenos. Mi sensación es que es muy parecido a la industria de videojuegos, donde tú puedes tener un estudio sacando un juego detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y eso no garantiza el éxito. Tienes que sacar juegos ganadores muy buenos, y eso a veces es suerte, a veces es que realmente eres muy bueno, pero no necesariamente se trata de recursos, muchas veces se trata de habilidad, de capacidad, y es lo que me tiene titubeando ahorita. Zanadu, voy a probarlo. Cualquier otro que me sugieras que creas que va a ser uno de esos ganadores, porfa, mándamelo, lo pruebo. Si me gusta, si creo que puede ser uno de esos ganadores, te presto el dinero y te invito a la aceleradora que tenemos. Pero mientras tanto, dado esta incertidumbre, y que estás valorando la compañía en 100 veces lo que vendió el año pasado, solamente estoy fuera. Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, Javier, no es volumen hoy. Es ganarte una feria, participar y mostrar que el producto tuyo es el mejor, y de ahí viene la publicidad y de ahí vienen todos los ingresos. Te deseo mucha suerte, quedamos encantados. Por el motivo de los volúmenes de ventas y lo demás, yo estoy fuera. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao. El reconocer dónde están sus barreras, entenderlas claramente, y no tratar de, como dicen en Argentina, enroscarle la víbora, creo que eso es muy valioso. Y visualizar el potencial impacto negativo de lo que está haciendo, incorporarlo dentro del diseño, es fenomenal. Una emprendedora que busca una inversión que coloree su proyecto. Hola, soy Karol Gutiérrez, fundadora de Yeka Only Color, empresa santandereana con espíritu costeño. Somos líderes en fabricación, comercialización y número unos en celebraciones y eventos con polvos de colores aquí en Colombia, los cuales no son tóxicos, no irritan y son súper fáciles de quitar. En nuestro primer año vendimos una tonelada, que hasta yo me sorprendí. En nuestro tercer año ya hemos vendido más de siete toneladas, lo cual hemos marcado unas ventas de 150 millones en el último año. Nosotros estamos buscando una inversión de 160 millones de pesos a cambio del 20% de nuestra compañía. Esto se trata de jugar, de pasarla buena y divertirnos. Si están dispuestos, hagámosle ya. Como decimos en Barranquilla, que el que lo vive es el que lo goza, ¿no? A ver, vamos, Mauricio. Vaya, señor. Si quiere pasar a alguien más, tienes que ponerte... Ah, ok. Sí, para que no te ensucies la ropa. Póntalo para que no te ensucie. Ah, ok. ¿Cómo cae? ¿Con agua solo? Yo solo tiro una y baja. De hecho, si tú tiras, lanzas el suelo. Si no lo mojas, lo barres recogedor y ya. Ah, ok. No, la ropa no. Ah, bueno. Ah, bueno. No, la ropa no. Salieron. Es divertido. Muy divertido. Pues yo me divertí mucho. Esa es la idea. Somos gente seria. Sí. Bueno, ya. ¿Qué margen tienes? Bueno, el margen del producto está entre el 60 y el 80 por ciento. Realmente es un producto muy rentable. ¿Cómo funciona la gestión comercial? Nuestro cliente potencial en estos momentos son las administraciones municipales, que nos hemos ido muy bien por ese lado, porque cuando ya nos conoce el primero nos referencian con los demás. ¿Qué vas a hacer con la inversión? Bueno, la idea es crear canales de distribución. Queremos meternos en las piñaterías, que la gente cuando busca ya la bolsa individual, nosotros no la vendemos, pero queremos ya venderla porque la buscan para cumpleaños, para el baby shower. Me encanta lo que haces, está fantástico, divertido, pero, qué sé yo, no es para mí. Pero cualquiera que se meta la va a pasar muy bien. Yo estoy fuera. Mi propuesta es 100 millones en capital, los otros 60 en asesorías, por el 20 por ciento. Tremenda oferta. No, yo creo que no puedo superar esa oferta, por eso estoy fuera. No, yo ahí no voy a competir, pero entonces voy a hacer una cosa que quería hacer. Yo les voy a regalar la campaña para que ustedes estén en las 360 fiestas de Colombia. ¡Guau! Y hacemos un rollo creativo muy especial para ese lanzamiento con tu nueva socia. ¡Espectacular! Yo creo que tienes una oferta sensacional, de verdad. Me encanta el producto. Tienen todo mi apoyo. Tienen todo mi apoyo para... Ay, no. ...ayudarnos en eventos corporativos, congresos, ferias y demás. Pero yo estoy fuera. Buenísimo, buenísimo. Realmente quiero trabajar en esas estrategias, crear esos nuevos canales, porque sé que son ingresos para la empresa, para la compañía. Acepto con toda la seguridad del mundo. Me encantó. Bien, bien, bien. Te voy a... ¡Ay, sí, sí! ¡Bueno! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡C Shark Tank, Colombia. ¡C ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.